Noticias del Táchira Informar a la colectividad táchirense sobre los operativos que estamos desarrollando en el día de hoy con relación a la situación irregular que presentan especialmente la comunidad de niños, niñas y adolescentes del pueblo Yucpa que se trasladó desde la sierra de Perijá del estado Zulia hasta la ciudad de San Cristóbal específicamente. Ellos están en una situación bastante deprimente en los semáforos, en las redomas donde de acuerdo a las investigaciones personas adultas están sometiéndolos a la mendicidad y a tratos crueles e inhumanos en condiciones de alta vulnerabilidad en las calles y avenidas e incluso sometiendo a riesgo su propia vida. En esa situación nos encontramos en el día de hoy una cantidad de instituciones del estado venezolano como son los organismos de seguridad Poli Táchira, Policía Nacional Bolivariana además de todos los organismos que integran el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes donde están los consejos de protección, el IDENA, el Instituto Táchirense de la Mujer el Ministerio de Pueblos Indígenas, el SAIME, Corpo Salud, Protección Civil y por supuesto la Defensoría del Pueblo también integrando a todo este equipo. La intención es evaluar la situación de nuevo, como siempre lo hemos hecho en el marco de todos los protocolos legales establecidos en esta materia estamos trabajando en una primera instancia con la revisión médica de los niños por parte de los galenos adscritos a Corpo Salud posteriormente el SAIME va a estar revisando todos los documentos de identificación de los niños, de las niñas, de las mujeres, de los padres porque hemos detectado que hay un tráfico, hay trata de niñas y de niños personas que no tienen ningún tipo de parentesco con estos niños los cargan, niños prestados, los traen desde la Sierra de Parijadas hasta acá solo y única y exclusivamente a pedir, siendo explotados esto se configura como un delito nos acompaña por supuesto la Fiscalía del Ministerio Público quien está al frente de esta área en específico luego de que el SAIME haga su trabajo viene el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes a revisar todas las actas y los procedimientos correspondientes para el traslado de los niños a sus pueblos de orígenes y en articulación con el Terminal de Pasajeros de la Ciudad de San Cristóbal de La Fría y con otros entes que apoyan estas causas estamos trabajando para el retorno feliz de esta familia a sus pueblos originarios no tenemos nada en contra de los pueblos yucpa ni en contra de ninguna comunidad solo estamos en contra frontalmente en contra de la vulneración de los derechos de los niños y niñas y adolescentes especialmente la trata de niños, la explotación de los niños eso no lo podemos permitir como gobierno como Estado venezolano y por eso estamos todas las instituciones aquí presentes utilizando los protocolos legales y hemos invitado a los medios para que observen cómo se está llevando a cabo este procedimiento en el marco del mayor y máximo respeto a los derechos humanos de cada una de las personas que se encuentran acá Noticias del Táchira